Este fin de semana, familiares de Juan Carlos Ollarzún confirmaron el fallecimiento del ex concejal de Ushuaia y ex legislador provincial y senador nacional de la provincia. Juan Carlos Ollarzún fue uno de los fundadores también del partido Movimiento Popular Fueguino. Hace dos años había arrancado con una enfermedad autoinmune muy difícil de tratar y de todas maneras peleó contra ella hasta el último instante de su vida. Sus familiares dicen que lo dio todo, falleciendo este sábado a las 5.45 sin sufrir, durmiendo y en paz. Su carácter sociable y sus ansias de ver crecer a Ushuaia los llevaron a relacionarse en los años 70 con otros vecinos que tenían sus mismas inquietudes, fundando la agrupación política Unión Popular Fueguina. Al fusionarse esta con su equivalente riograndense, la Unión Vecinal, se formó en 1984 el Movimiento Popular Fueguino, partido que 5 años después sintió el orgullo de presidir. No es tan solo la figura del senador mandato cumplido Juan Carlos Ollarzún, sino al lado de él o él acompañando a otras figuras importantes del Movimiento Popular Fueguino, como el río grande Doña Elena, el Carmen Andrade y toda su familia y otros tantos más que creyeron en la necesidad de fortalecer los lazos provinciales y los intereses que salvaguardaba Tierra del Fueguina en aquel entonces. Estamos hablando a los fines de los 82, principios del 83, cuando se empezaba a delumbrar una nueva apertura democrática en nuestro país. Él trabajó muchos años en casa de gobierno ocupando distintos cargos en la época del territorio y no siendo él oficialista del gobierno de turno porque nos mandaban a alguien para que gobierne el territorio. Y él le tocó cubrir dos subsecretarías y la contaduría general de gobierno en su momento y cuando él se despidió del cargo porque cambiaban de gobernador, la mayoría de los empleados de la casa de gobierno salieron al pasillo a despedirlo y aplaudirlo por la gestión que él había tenido. Quiero decir que Juan Carlos fue candidato a concejal, primer candidato a concejal de nuestro partido, la Unión Popular fue INAH y fue el presidente del Consejo Deliberante. Yo lo recuerdo mucho porque además fuimos compañeros de colegio. Yo le llevo dos años más a la edad que él tiene, que él tenía y que nos ha dejado y la verdad que lo sentí mucho y para mí fue un dolor muy importante porque me di cuenta de lo mucho que él había aportado y del compromiso que tomó en su tiempo de concejal, luego fue senador nacional, cuando nació la provincia, elegido por la decisión de la Cámara, la mayoría de la Cámara Legislativa Provincial. Y bueno, está en el cariño y en el recuerdo de mi persona, Juan Carlos Oyarzún Busch. La verdad que lo siento mucho su desaparición física. Vía de la Cámara, la verdad que lo siento mucho su desaparición física. ¡Apúnto que lo siento mucho! Gracias por ver el video.